Si, volver a elaborar de si, volver a ilusionarme si, volver a asesinarme si Viverme como estoy, con un gran lugar vacía, sin leche, sin fría, sin vivir la vida Muy difícil, volver a elaborar de si, volver a ilusionarme si, volver a atrasar así Viverme como estoy, con un gran lugar vacía, sin leche, sin día, sin vivir la vida Muy difícil, volver a elaborar de si, volver a elaborar de si, volver a elaborar de si, volver a elaborar Muy difícil, volver a elaborar de si, volver a elaborar de si, volver a elaborar de si, volver a elaborar Muy difícil, volver a elaborar de si, volver a elaborar de si, volver a elaborar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!